Estamos en nuestra casa, en nuestro estudio de grabación, lugar donde se gestan grandes ideas y donde se cocina toda nuestra música. Acá vas a poder ver trabajando a tu artista favorito y obviamente cómo lleva a cabo todo su proyecto. Muy pronto y en una coproducción con Misiones Online se vienen sesiones en Tierra Soñada en Grito en la Ciudad. No te lo pierdas.